Ah Muy buenas gente, que tal como estais Bienvenidos un dia mas al canal Bienvenidos a un nuevo video Reaccionando mas en este caso Llevaba tiempo sin hacerlo eh, llevaba tiempo Sin hacerlo pero hoy, hoy vuelven Chavales, si hoy vuelven y como digo Ya sabes que un like y una suscripción Se agradece y tambien pues bueno, video original Abajo en la descripción Hoy chavales vamos a ver el glitch Eh, bueno que ya esta parcheado Por cierto, si alguien lo va a intentar Amigo, ya esta parcheado, no vayas a quedar Como un retrasado mental Antes vale, esto de hecho Lo subia al canal y demas Eh, antes se podia hacer esto no? Lo que vais a ver ahora mismo en pantalla Pues ya no se puede hacer chavales, ya no Ya no, adios click Si señor Ubisoft Si, alelando, bueno como bien podéis ver Bueno, eh, se bajaban no? Los atacantes, que eran muy listos Ellos, estaban en el mapa De parque de atracciones, vale Eh, estaban defendiendo Defendiendo arriba a los defensores en literas En niños Y bueno, los atacantes se iban abajo bidones Y decidían hacer un ataque a la zona de bidones Subirse a una Bueno, a un bidón Y poder plantar la bomba Impresionante No, no, es una locura Es una locura Pero ya no se puede Ya no se puede Vamos Si señor, chavales Like, suscripción Se agradece amigos Vamos Y ahora Mira ahora Mira, mira, mira Nada 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 Si señor Ya está parcheado por fin Vamos Vamos Menos mal tú Vaya tela Vaya tela Dios mío Dios santo Que Vaya liada Se hacía con eso La gente se rayaba a unos niveles Que te cagas Tío Literal, eh Y ya te Ya me jodería Que plantases a Baku Y encima perdiese la ronda Tío Ya me puto jodería, bro Ya me puto jodería, bro Ya Vamos De ser malo, tío De Vamos Que te ganen, tío Es que Ya Ya me jodería, bro Literalmente, eh Pero bueno Va a saber Vea, va Va a saber este caso Este señor ¿Qué hace? El Lesión A el C4 ¡El C4, papá! ¡Eso! ¡Bonito! ¡Bonito! ¡Sí, señor! ¿Vas a ver este caso a Sofía? Venga, toma Achantada Venga Y que siga pasando A saber Venga Toma Bugueada La puerta entera bugueada ¿Sabes? Es impresionante Esto llegamos a un punto ya Que el juego es impresionante A saber Ay, ay, ay ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pero, pero va a saber más ¡Oh! ¡Bonito, papá! Toma, venga Tanto, tanto brazo biónico Pero no puede ni romper un cristal Ya me puto jodería, chaval Tendré Tener un brazo biónico Y no podré romper un maldito cristal Ya me puto jodería Colgado Literalmente ¿Vas a ver este hombre? Bueno, esta señora Es tuyo ¡Aquila! Impresionante Nada, el chino El chino China, japonés O japonesa Literalmente se ha quedado flipado Pero bueno, Marco Marco Gracias por la super Marco A ver si estos cerdos Hacen lo mismo como tú Hacen el acto De buenas personas Que son como PSIRO Grandes, chavales Os amo Y espero que la gente Que me esté viendo No sean unos puercos Y no se suscriban a este canal Totalmente gratis La verdad Pero sigamos Bonito, eh El accesorio este, tío Bonito, la verdad Claro Pero es al nivel 100, ¿no? Entonces se complica Un poquito, la verdad El tenerlo El conseguirlo Mejor dicho Bueno Está muy bien, ¿no? Tipo Está bien, la verdad Impresionante Vamos a ver este señor Ay, ay Ay Ay, ay, ay Ay, ay Que me pongo atrás Que me pongo atrás Dale otra Una más Uno He visto el PC, coño Sí Sí No Hostia Buah, le tendría que Buah, tendría que haber hecho un tenche Dos puñetazos Teclado A tomar por saco Y luego un puño Buah, buah, buah Pagaría Literalmente Eh, impresionante Vamos a ver este caso Este señor Buah, perfecto Me encanta Bum Impresionante Lo ha tirado un poco más Uh, vale, vale Pensaba que lo había tirado un poco mal Lo ha hecho bien Lo ha hecho bien Sí señor Sí señor Vamos a ver este señor Ay, ay, ay Ay Que no puedes dispararla Hijo Lo mata Lo mata Ay, ay Está ahí No se mueve Oh 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 La cabina, papá Ya te digo yo Que si ese pavo Lleva el gorro de navidad No lo ve ¿Por qué? Porque la navidad Gobierna, chavales Oh 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 Bonito Sí señor Ah Sabes De este caso La La Gridlock Oh Oh My God Impresionante Impresionante La verdad A ver Dard no le ha dado Al principio Por lo menos La primera Entonces no sé ¿Sabes? A ver No 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 You got it Stop Oh Que mal timing Cono Que mal timing Tío No Todo Fuck Que mal timing No puede ser No puede ser No way Que mal timing Bro Gota Oh Oh Bonito Bonito El spam Que ese Chavales Bonito Toma Impresionante Buenísimo Oh Bonito Mala Buena banca Va volando ese señor Pero esto que es Va volando ese señor Toma hostia Venga Venga Otra Uno para tres Buena 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 Uno para uno Eh Buena Jesús bro Toma Venga Chaltado Venga Chaltado Venga Chaltado Y que siga Pasando Y que sigan Vamos a ver Venga Buena Buena Uno para cuatro Eh Lo ha visto Uh Vamos a ver Buena Uno para dos Eh Uno para dos Eh La hace Uh Uh Liadita Con la agua Te ha hecho la 13-14 Hermano Valkyrie Valkyrie Es mi brain Me failing Buen tiro Buena Va como aguanta el pavo Uh Buena Buena Mira esa Buena Mira esa Me gustaba Buena Buena Volando Sí señor Ese ángulo Tío Es impresionante Tío Un escudo La verdad que se ha cagado ¡Volando este señor! ¡Señor volando! ¡Señor Jesús! Es que vaya posición, ¿sabes? Vaya posición, bro Vaya posición, bro Va, tiene el pixel ahí guardada Volando Nah, este Pau, Dios mío, no sé Jesús, ¿sabes? ¡Oh! ¡Qué cojones! O sea, ese Pau es impresionante con el escudo, Otof Venga Venga ¿Qué ha pasado? Ah, por las hitbox del calvo Por las hitbox del Toma, venga Toma, venga, otro Esto es impresionante, ya, llegamos a un punto Uno para tres, ¿eh? Uno para tres, ¿eh? Impresionante Uno para dos Uno para dos, amigos, ¿eh? Bueno, pues, me lo dejáis Pues seguimos uno para dos, ¿eh? Bueno, impresionante Uno para uno Ah, bueno, que hemos ganado Bueno, vale, sí, perfecto ¿Vas a ver? Ay, ay Ay, ay, se le complica, ¿eh? ¡Uh! ¡Bonito! Venga Bueno, por lo menos se ha cargado al otro pavo, ¿eh? También hay que decirlo Y ya está, ¿sabes? Lo menos Algo es algo Algo es algo, chaval ¿Qué pasa? Ah, bueno, se ha lagueado Ah, bueno, impresionante Que ha salido todo el mundo Y se ha quedado solo uno Y va a ganar la partida Solo ese uno, ¿verdad? Va a ganar la partida Solo ese pavo, ¿verdad? La gana, ¿no? ¿Por qué soy el único? ¿Qué? La gana, ¿no? La gana ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? Yo, yeah ¡Cremus It! Primera calidad Es el mejor shooter Que hay ahora mismo En el mercado Comprar Comprarlo todo el mundo Jugarlo Hacerme caso Os va a divertir mucho ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Chavales Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis que bueno Un like, una suscripción Se agradece muchísimo Yo la verdad que me quedo Sin palabras cada vez Que veo un vídeo de este señor Ya os veo el vídeo original Abajo en la descripción Y yo con esto me despido Llevaba ya tiempo Sin grabar relacionando Y me apetecía grabarlo Así que nada Un placer Y nos vemos En el próximo vídeo Guapos Un beso Viva España